Entre las nuevas disposiciones de la reforma que el Congreso aprobó a finales de 2012 está que los senadores deberán elegir a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa el organismo de gobierno que se encargará de hacer exámenes de capacidad a los profesores de acuerdo con lo publicado este martes en el Diario Oficial al respecto mencionó el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos Miguel Ángel Rivera Arellano y podemos decir que ya han cumplido los ayuntamientos en cada uno de ellos se han hecho reuniones extraordinarias de Cabildo y bueno nuestro estado está consciente de que esto siempre se está buscando una tendencia a la mejora y prueba de ello es que nuestro estado se ha manifestado con una participación muy decidida se habla mucho, se ha cuestionado la cuestión de la evaluación decirles que los maestros potosinos y bueno yo lo puedo decir región media específicamente hay una buena participación en otros procesos donde ya han sido parte de una evaluación El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades dice el decreto sobre el nuevo sistema de evaluaciones uno de los puntos a los cuales se han opuesto el gremio magisterial que las determinaciones en cuanto a que va a pasar con aquellos que salgamos con resultados adversos bueno pues ya lo se ha dicho a nivel federal que habrá tres momentos y en ese momento se buscará también en esa radiografía que se presente también el gobierno implementar algunas estrategias algunas acciones de mejora que tengan que ver en que pues también nosotros como personal pues requerimos de la capacitación pero también la comprensión como seres humanos que es la parte que se nos ha quedado de lado y yo lo puedo decir, o sea nosotros exigimos, la sociedad exige mucho a sus maestros el maestro está comprometido, no omito que habemos algunos si ustedes consideran empezando conmigo que a lo mejor no tengamos la capacidad suficiente pero también hemos dejado de lado esa parte de que el maestro también padece una serie de circunstancias, atender una cantidad de niños con una diversidad de problemáticas y también padece de algunos estreses y padece de algunas situaciones provocadas por la misma situación de trabajo